Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a una comparativa súper interesante entre dos relojes de Xiaomi de hecho estamos hablando de la generación anterior y la nueva generación como es el Xiaomi Mi Watch Lite y el nuevo que se llama Redmi Watch 2 Lite que de hecho hemos analizado aquí en el canal hace bien poquito y en este vídeo pues como siempre te voy a contar qué es lo que ha cambiado cuáles son sus diferencias y sobre todo si merece o no la pena dar el salto hacia la nueva generación del Redmi Watch 2 Lite con respecto al Xiaomi así que nada si no te lo quieres perder pues ponte cómodo y comenzamos con este vídeo Bueno pues nada como digo vamos a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Redmi Watch 2 Lite y el anterior el Xiaomi Mi Watch Lite y comenzando por el diseño pues la verdad es que no tenemos apenas cambios entre una generación y la otra a simple vista pero sí que es cierto que cambian algunos elementos que a mí personalmente me parecen claves ya veis que ambos siguen estando construidos en plástico botón lateral metálico y una correa de silicona de la que os hablaré a continuación pero como digo en cuanto a materiales pues nada ha cambiado lo que sí que ha cambiado es que por ejemplo en el lateral derecho seguimos teniendo en ambos casos el botón para poder interactuar con la interfaz que es completamente metálico y da una muy buena sensación al tacto aunque eso sí en el Redmi nos encontramos con una posición algo más centrada que lo que encontramos en el Mi Watch Lite no es un cambio demasiado relevante pero sí que lo tenéis que saber en cuanto a la parte trasera pues sí que tenemos pocas diferencias además del sensor que sí que os comentaré más adelante que sí que tenemos algún sensor diferente pues tenemos los pines de carga y los enganches de la correa que en este caso pues son exactamente iguales y la correa pues os tengo que decir que me ha gustado en ambos casos está construida en silicona y tenemos la clásica pieza de silicona para que no se abra y se cierra automáticamente como digo buena sensación con ella aunque sí que tiene matices en los dos relojes que debéis conocer y es que como estáis viendo en el vídeo he comparado una correa nueva con otra que tiene algo de tiempo de uso y veis que en cuanto a resistencia deja bastante que desear así que cuidarla porque como veis se puede deteriorar con mucha facilidad e incluso puede llegar a romperse además también tengo otra queja y es a la hora de intercambiarla ya que tiene un mecanismo propietario que hay que pulsar un botón con muchísima fuerza la verdad es que cuesta bastante de quitar aunque en defensa del Redmi sí que es cierto que está algo más blando que la del Mi Watch Lite pero por desgracia no es universal así que tendréis que buscar específicamente correas para ellos si no pues desgraciadamente no serán compatibles además el otro gran cambio que vemos en la nueva generación lo tenemos en la parte frontal donde el panel está mucho mejor aprovechado al borde en el Redmi Watch 2 Lite y es que la verdad es que la diferencia es muy importante y esto puede hacer que os acabéis decantando por uno por encima del otro eso sí también hay que decir que a nivel de resistencia de este cristal pues son exactamente iguales sin problemas en ninguno de los dos casos y nada ya por último también deciros que los dos relojes tenemos resistencia de hasta 5 atmósferas y de hecho he podido ducharme con ellos e incluso sumergirlos y tal y ningún tipo de problema y también se puede comprar en diferentes acabados aquí en ambos casos las combinaciones son exactamente las mismas tenemos un color en azul marino un color marfil que es una especie de color beige y un color negro que todos ellos pues tienen la correa de color a juego y lo único que cambia es los colores de las correas extras pero ya os digo que son intercambiables entre ellos sin ningún tipo de problema bueno venga vamos a continuar con esta comparativa entre el Redmi Watch 2 Lite y el Xiaomi Mi Watch Lite y voy a pasar ahora a hablar del apartado de la pantalla que como os he comentado pues es uno de los principales cambios que tenemos entre una generación y la otra sí que es cierto que se mantiene la tecnología que es IPS pero en el caso del Redmi tenemos un tamaño de 1,55 pulgadas y una resolución de 320 x 360 píxeles mientras que por el lado del Xiaomi pues sí que es cierto que la pantalla es bastante más pequeña es de 1,4 pulgadas sigue manteniendo eso sí el formato cuadrado y la resolución es de 320 x 320 píxeles y como digo pues aquí sin duda es para mí la principal diferencia entre uno y otro y es que la pantalla de la nueva generación es infinitamente mejor que la del Mi Watch Lite y esto lo digo básicamente porque tiene muchos mejores ángulos de visión el panel está mucho mejor aprovechado al borde tiene además también una mejor respuesta táctil mejor visualización en general un brillo máximo más alto así que en definitiva el único punto a favor del Xiaomi es que tiene brillo automático y el Redmi no pero es que por lo demás la diferencia es abismal así que sin duda me quedo con el panel que ha montado en el nuevo el Redmi Watch 2 Lite y por supuesto también tened en cuenta que al ser una tecnología IPS en ambos casos pues ninguna de las dos tiene Always On Display así que desgraciadamente no vais a poder utilizar esta función ni en el Xiaomi ni tampoco en el Redmi siguiente punto importante vamos a hablar de la batería que aquí también vais a ver que tenemos una ligera diferencia y es que la capacidad del Redmi es un poquito superior son 262 miliamperios y según Xiaomi no debería durar unos 10 días de uso típico mientras que por el lado del Xiaomi como digo la capacidad es un poquito inferior son 230 miliamperios y según Xiaomi no debería durar unos 9 días aproximadamente y aquí ya estáis viendo que sobre el papel pues están bastante parejos pero es que en la práctica os diría que son prácticamente idénticos y es que los dos me han durado más o menos unos 5 o 6 días de autonomía con el uso de muchas notificaciones haciendo deporte con GPS casi a diario y todos los sensores activados por lo que no hay diferencias en este sentido pero sí que creo que es criticable para ambos que duran bastante menos de lo que anuncia el fabricante y esto es algo que debéis tener en cuenta sobre todo con respecto a la competencia eso sí, aquí donde vamos a encontrar el mayor cambio por suerte además es que Xiaomi ha decidido cambiar ese cargador absurdo que tenía el Mi Watch Lite que es enorme y hay que encajar el reloj dentro además de que para transportarlo es incomodísimo y es que lo ha cambiado por un cargador con una pequeña pieza magnética con dos pines de carga que es mucho más pequeño y sobre todo mucho más llevable el salto adelante se agradece una auténtica barbaridad y nada vamos a seguir buscando diferencias que tenemos entre el Redmi y el Xiaomi y vamos a pasar ahora a hablar de los sensores y aquí ya os adelanto que sí que es cierto que tenemos diferencias importantes comienza como he hecho antes hablando del Redmi y es que tenemos aquí acelerómetro, giroscopio, brújula, ritmo cardíaco saturación de oxígeno en sangre y por supuesto el sensor GPS más GLONASS más Galileo y también BDS mientras que por el lado del Xiaomi pues ya os digo que aquí he hecho una combinación bastante extraña aquí tenemos acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro frecuencia cardíaca y por supuesto el sensor GPS y ya os lo he dicho aquí como estáis viendo pues tenemos algunas diferencias muy importantes y sobre todo yo diría que incluso muy absurdas y eso hacen que no sean igual de precisos en ciertos aspectos pero bueno os cuento punto por punto mi experiencia con ambos por ejemplo el contador de pasos es correcto en ambos relojes no cuentan pasos en falso y en general los datos son bastante fiables aunque sí que es cierto que he notado que la nueva generación es un pelín más precisa pero ya os digo que la diferencia no es ni mucho menos una locura en cuanto a la frecuencia cardíaca pues también funciona bastante bien en los dos incluso usando guantes en un gimnasio así que en este sentido no tenemos diferencias entre uno y el otro al menos en mis pruebas eso sí aquí sí que vamos a encontrar la primera diferencia clave y es que el oxígeno en sangre como os he comentado solo lo tenemos en el Redmi Watch 2 Lite por lo que aquí no puedo decir que sean iguales básicamente porque el Xiaomi no lo tiene y es que este sensor yo más que nada lo echaría de menos en la precisión a la hora de leer el sueño que hace que mejore mucho pero si es porque os importa la medición del oxígeno en sangre como tal yo no me preocuparía mucho ya que como la gran mayoría de relojes de este tipo pues no es demasiado precisa y otra cosa que también me ha sorprendido muchísimo y es que en el Mi Watch Lite tiene barómetro y en la nueva generación se lo han quitado la verdad es que no entiendo el movimiento y esto me parece muy absurdo y sí que es cierto que en relojes de este precio pues no es nada habitual que integre un barómetro pero bueno sí que es cierto que ayuda a que en la interfaz podamos ver información de altitud y de presión del aire así que para todo lo que os interese este tipo de datos pues tenéis que elegir el Mi Watch sí o sí pero sigo sin entender que lo hayan quitado en la nueva generación me parece realmente absurdísimo y nada ya por último pues también comentaros ese tema del GPS que sinceramente es donde más cambios vamos a encontrar ya que en el Redmi es claramente superior con respecto al Xiaomi eso sí, también he de deciros que el Xiaomi pilla la señal bastante rápido incluso en zonas complicadas y no tiene cortes ni cosas raras pero sí he notado claramente que en el Redmi pilla esa señal mucho más rápido y sobre todo es más preciso en la mayoría de situaciones tanto en zonas abiertas como cuando hay mucho edificio así que yo sinceramente lo podéis tomar como que el Redmi es más preciso y la experiencia es un poquito más completa pero también creo que el Xiaomi para un usuario que no busque lo mejor de lo mejor pues yo diría que es más que suficiente nada y ahora pues vamos a pasar a hablar de la interfaz que tenemos tanto en el Redmi Watch 2 Lite como en el Xiaomi Mi Watch Lite para ver cuáles son sus diferencias y aquí sobre todo recordaros que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos donde entro mucho más en detalle porque aquí me voy a centrar en las diferencias que hay entre uno y las que hay en el otro lo primero que me parece clave entre ambas interfaces es que si bien parece que son exactamente iguales sí que creo que sobre todo el funcionamiento en el Redmi es infinitamente mejor y esto básicamente lo digo porque el Xiaomi hace transiciones al corte si se nota muchísimo más lento y en general os diría que lastra la experiencia una auténtica barbaridad en cambio sí que es cierto que el Xiaomi ha mejorado pero también os digo que sigue estando claramente por detrás de la competencia con una interfaz que sigue siendo algo lenta y en general una experiencia que podría ser bastante mejor otro de los cambios importantes son los deportes que podéis registrar en uno y que podéis registrar en el otro y es que tenemos hasta 100 en el caso del Redmi y solo 11 en el Xiaomi por lo que la diferencia es brutal entre ambos así que si para vosotros esto es clave pues debéis de tenerlo muy en cuenta otra modificación importante es que en el caso del Redmi se ha añadido el cambiar las canciones que estén sonando en el teléfono también desde los modos deportivos cuando estamos dentro cosa que en el Xiaomi tenías que detenerlo e ir al apartado específico del menú así que eso sí que me parece algo muy a destacar por supuesto también tened en cuenta que ninguno de los dos tiene multitarea real solo en el temporizador así que estamos ante relojes económicos y eso se nota en este tipo de detalles y por el resto pues la verdad es que ambos son bastante parecidos y todo lo que os voy a comentar pues es que el Redmi es un pasito por encima mejor y es que eso se nota prácticamente todas las funciones desde por ejemplo el disparador remoto de la cámara pasando por la información que nos da de paso calorías sueño el tiempo así que ya os digo estéticamente pueden parecer muy parecidas pero el Redmi es bastante más completo muestra más información e incluso los ajustes son mucho más extensos que es algo que en su día critique también en el Xiaomi por lo tanto no quiero aburriros contando todo lo que ha mejorado para eso ya sabéis que tenéis el vídeo específico de cada uno de ellos pero lo que os quiero transmitir es que la nueva generación es considerablemente mejor que el Xiaomi Mi Watch Lite desde el propio funcionamiento hasta todos los apartados que encontramos en la propia interfaz hay mucha diferencia entre ambos y eso lo debe tener muy en cuenta a la hora de considerar la compra entre uno y el otro y nada ya para ir finalizando pues también os quiero hablar del tema de la aplicación que aquí ya lo sabéis que es exactamente la misma en ambos la aplicación se llama Xiaomi Wear en Android y Xiaomi Wear Lite en iOS y funciona bien sin ningún tipo de limitación en ninguno de los dos sistemas y en cuanto a la aplicación pues la verdad es que me gusta desde ella pues podemos ver todo el tema de pasos calorías sueños y demás de manera visual y clara aunque me molesta especialmente que no pueda hacer scroll entre los diferentes días tenemos que hacerlo todo en forma de clics que hace parecer que está mal trabajada pero bueno es por ponerle una pega porque en general creo que está bastante bien y en cuanto a la configuración de los relojes pues podemos hacer poca cosa por ejemplo descargar Watch Face incluso personalizar la nuestra propia con fotos de la galería configurar el apartado de notificaciones el tiempo actualizar los relojes configurar todo el orden de los menús widgets configurar los sensores de frecuencia cardíaca conteo del sueño etcétera etcétera también lo que me gusta mucho es que puede sincronizarse con nuestra cuenta de Strava algo que ya hacen otras empresas como Amazfit y aquí también está incluido algo que mola sobre todo para que se usan a nuestra cuenta automáticamente los deportes que vayamos registrando pero bueno en general lo que os tenéis que quedar es que en sí la aplicación es básica pero funciona bastante bien y no he tenido problema con ella y se nota que la van mejorando poco a poco así que en este caso muy buen trabajo por parte de Xiaomi y nada ya poco más os puedo comentar de ambos relojes lo único que me queda hablaros del precio y también por supuesto de las conclusiones de este vídeo pero antes en cuanto al precio voy a comenzar hablando del Redmi y es que oficialmente cuesta alrededor de unos 70 euros pero sí que es cierto que es bastante fácil encontrarlo por algo menos mientras que el Xiaomi pues originalmente costaba 59 euros pero ha bajado bastante de precio y ya se puede encontrar muy fácilmente por unos 30 o 40 euros aproximadamente y como siempre os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo por si le queréis echar un vistazo o por si queréis comprar alguno de los dos y en cuanto a mis conclusiones pues yo creo que si no ha quedado claro durante todo el vídeo pues bueno voy a ser bastante directo ya que no os quiero aburrir y es que la nueva generación es bastante mejor que el Xiaomi Mi Watch Lite aunque eso sí sin ser ni mucho menos el mejor reloj inteligente del mercado y es que ha mejorado en prácticamente todo la pantalla es muchísimo mejor la interfaz es otro mundo completamente el diseño está un poquito mejor cuidado los sensores son bastante mejores así que sinceramente si no tenéis ninguno de los dos y estáis pensando en comprar uno yo ni miraría el Xiaomi porque me iría sí o sí a por el Redmi eso sí también debéis de tener en cuenta que si ya tenéis el Xiaomi yo sinceramente buscaría otras alternativas que me parecen superiores como por ejemplo un VIP U Pro o un GTS 2 Mini de Amazfit creo que vais a notar mucho más el salto pero si no queréis salir del Xiaomi por no perder todos esos datos almacenados en la aplicación pues si os animaría a comprar la nueva generación ya que como digo es bastante mejor bueno y ahora sí ya hemos comentado absolutamente todo lo que os quería hablar en este vídeo tanto de las diferencias los precios etcétera 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 y ahora por supuesto pues vuestro turno de dejarme en los comentarios si os ha quedado cualquier tipo de duda o por supuesto si tenéis cualquiera de los dos relojes pues también me podéis contar un poquito vuestra experiencia para que entre todos pues ayudamos a nuevas personas que se lo quieran comprar y bueno ahí ya sabéis que en los comentarios le podéis ayudar y nada de verdad muchas gracias por estar ahí sobre todo espero que este vídeo os haya servido de mucha ayuda que para eso se hacen y de verdad muchas gracias a todos por ver todos los vídeos del canal porque le estáis dando mucha caña y la verdad es que eso motiva muchísimo para seguir haciendo vídeos y nada recordad también que esta semana vais a tener muchos más vídeos así que os recomiendo que estéis suscritos que no lo perdáis y nada nos vemos en uno próximo un saludo y no lo perdáis y no lo perdáis